Bienvenido a un nuevo video en How to Come. En esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar tu nombre de perfil en Outlook, personalización de cuenta. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Outlook es una plataforma de correo electrónico bastante popular, el cual lleva más de una década de funcionamiento. Y aunque hoy día no es tan común utilizar dicha plataforma, continúa siendo bastante efectiva a la hora de hacer uso los servicios que ella nos brinda. Debido a la antigüedad de la misma, muchos de nosotros aún conservamos nuestra cuenta de correo principal con dicha plataforma, por lo que es bastante común vernos en la necesidad de cambiar nuestra información suministrada. Es completamente normal que debido al desuso de dicha plataforma, se complique un poco el hecho de poder cambiar la información que ya existe en nuestro perfil. Es por eso que en esta ocasión aprenderemos a editar el nombre del perfil de manera fácil y rápida, para así poder continuar utilizando la plataforma sin ningún tipo de inconveniente. Podemos realizarlo desde la aplicación móvil o desde el ordenador. Bien, para cambiar el nombre del perfil desde tu computadora, lo primero que debes realizar es acceder a la cuenta de Outlook desde tu navegador de preferencia. En mi caso, ya tengo la cuenta abierta, pero no olvides que debes ingresar con tu correo electrónico y contraseña. Una vez estando allí en la plataforma, procedes a hacer clic en la foto de perfil que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez seleccionada la opción, se te mostrará varias informaciones, pero tú debes presionar en donde dice editar perfil. Esto te llevará a el área de información, en donde podrás ver distintas opciones para editar las mismas. Justo debajo de tu foto de perfil podrás ver el nombre de tu cuenta de correo electrónico y a la derecha la opción llamada editar nombre. Si seleccionas esta opción, se abrirá una ventana con los cuadros de texto para editarlo. Colocas el nombre que desees y el apellido, seguido de un captcha de seguridad. Haces todos los pasos para luego hacer clic en guardar. Bien, si quieres realizar esto desde tu dispositivo móvil, entonces debes abrir la aplicación. Y estando adentro, con tu sesión iniciada, vas a seleccionar el círculo ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez desplegado el menú de opciones, bajas hasta abrir la opción de configuración y luego seleccionas donde dice cuenta. Seguidamente seleccionas per cuenta y se te abrirá una ventana emergente en el navegador. Una vez allí, automáticamente podrás ver la información de tu perfil. Haces clic en editar nombre y de igual forma editas la información para luego escribir bien el captcha. Realizado estos pasos, guardas los cambios realizados. De esa forma, editas el nombre de tu perfil de Outlook sin mayor complicación. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. Hasta luego.